Parente Música No hay cuarepasas en rampa fijar Música No siento pena ni siento amor Música Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas y al ver a Dios Música Soy de los dos y al ver yo solo Música 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 Con la que sea mi bienvenida Si quiere irse Nomás se va Música 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 Para no quemar terreno Mejor me voy por el aire Cuando voy sobre el negocio No me gusta que me falle Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que diga el pan primo Que no conozcan mi firma Ni tampoco donde vivo Amigos tengo en mi tierra Los que dicen que me quieren Si no voy a visitarnos Que no se me desesperen Cuando menos lo imagine Allá en mi pueblo me tiene No se me pegan los ojos Cuando me toca la banda Hasta seis días seguidos Me llevo en una parranda Llegan los incomparables Y dicen primo Usted manda Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que diga el pan primo Que no conozcan mi firma Ni tampoco donde vivo No más que diga el pan primo No más que diga el pan primo No más que diga el pan primo Palabras bonitas No puedo encontrar Porque eres tan linda Sin exagerar No puedo comparar Tu bella sonrisa Y esos negros ojos Que a mi me hipnotizan Tu pelo Tan largo Color azabache Que basta Con verlo Para querer tocarlo Tus labios tan rojos Como una manzana Que quiero besarlo Toda la semana Eres tan preciosa Que no hay otra igual Tu bella silueta Tu bella silueta Eres tan genial Con nada del mundo Te puedo igualar Eres tan sencilla Y tan natural Mi bella princesa Tu me vuelve loco Me quedo impactado Me quedo impactado Al verte a los ojos Con esa mirada Mi mente se aloca Y mientras las ganas De besar tu boca Y así es mamacita A la meños De la sierra La naturaleza La naturaleza Creo que se pasó Tu genio y carácter Tu forma de ser Son tus cualidades Hermosa mujer Que de ello he enamorado Yo de tu hermosura Quisiera bajarte Estrellas y la luna Llevarte hasta el cielo Y andar entre nubes Ya vives en mi Eso no lo dudes Eres tan preciosa Que no hay otra igual Tu bella silueta Eres tan genial Con nada del mundo Te puedo igualar Eres tan sencilla Y tan natural Mi bella princesa Tu me vuelves loco Me quedo impactado Al verte a los ojos Con esa mirada Mi mente se aloca Y me entran las ganas De besar tu boca Música 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 Con una fija mirada Hombre de barba cerrada Con un acento de oro Así le habla su plebada Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Música Como si fueran mochomos Así lo siguen cerradas Siempre lo miran cargados De subida o de bajada Si calienta mucho el sol Se encuevan con toda y carga Música Música Se aproxima un treinta y dos Contó con un treinta y seis El siete le dice al fin Quiero que se pongan cien Lo espero en la veinticiel Empezando a acontecer Odio de Dios de la mafia Bajadores y bandidos A madrina del gobierno Y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo Queda bien limpio el camino Música Música Para playas de guerrero Para tequila jalesco Para mujeres coliacal Mico una espadera guato Para un buen amigo Un abrazo Y ahí nos guachamos al ras Ok, por ahí quedamos el mochomo Por acá a la meños de la sierra Vamos a continuar Claro que sí A los pelos punteros Saludote A mi compa Irving A mi reyesa Que por acá anda el viejo Juro amigo Empezamos La Josefina Mi compa Ruesa Mi compa Baila, baila, baila Música Baila, baila, baila Música Música Ay, me tomo la boca Marroso Puro la meña de la sierra Música 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 ¡Qué bonita es Josefina cuando se sale a pasear! ¡Qué bonita es Josefina cuando se sale a pasear! ¡Gracias! ¡Qué bonita es Josefina cuando se sale a pasear! ¡Gracias! ¡Este es Josefina cuando se sale a pasear! ¡Este es Josefina cuando se sale a pasear! ¡Qué bonita es Josefina cuando se sale a pasear! ¡Qué bonita es Josefina cuando se sale a pasear! ¡Qué bonita es Josefina cuando se sale a pasear! ¡Qué bonita es Josefina cuando se sale a pasear! ¡Qué bonita es Josefina cuando se sale a pasear! ¡Esta es Josefina cuando se sale a pasear! ¡Se les vamos a complacer! ¡Dice el dos parios! ¡A ver, es cierto que la baila está marido! Vamos a andar por esta melodía con mucho gusto Compa Gabino Trueba, un saludo Vamos a ver, por ahí se llama Son habladas, dice Por ahí andan contando que dices Que con otro te vas a casar Son habladas las que andan diciendo Nadie puede ocupar mi lugar Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito Es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas fiado Cuando voy por las noches a verte Te me escondes, no quieres salir Tienes miedo que yo te reclamo Pues que quieres hacerme sufrir Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito Es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas fiado Ahí quedamos con mucho cariño Por ahí quedaron las habladas salameños de la sierra Corriendo y caminando Con pa veinticinco 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 A ver cómo sale, la pidieron, la compresemos, ojos y grato por ahí de las grabaciones que tenemos, y dice más o menos así, pariente. Música Tengo a ver dónde están esos ojos, me los traigo de cargo para mí. Música Tengo a ver si no está yo tocado, porque acabo de ser para mí. Música Ojos y grato Música Vengan a ver si no está yo. Música 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 Chaparrita Chaparrita Yo quisiera taparte con mi sombrero Música Para darte de besitos Tienes el avión busitero Música 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 Le dirás a tu mamá Que no te vas a ir regañando Música 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 Porque un día te vas conmigo Y se va a quedar llorando Música Música Le dirás a tu mamá Que voy a pedir tu mano Música Ojalá que no se opongan Ninguno de tus hermanos Música Música De esa verde nopalera Una tona Una tona me provoca Música Esa tona me la como Aunque me aguate la boca Música 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 El ingeniero todo borracho El ingeniero todo borracho El ingeniero todo borracho El ingeniero todo borracho Algo está grabando todos los padres ¿Queréis corrido o cumbia? Queremos la bongo O Carlos es el animador Así es ¡Gracias! 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 Gracias a sus papacitos Hasta esta decisión Y también no será maldito Hasta el que vaya a la gente Contado en el correcito Te voy a la mente Y esta se va con el victoria 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 Reparenas de Bucaná y también de la lavada Una mañana triste y obviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín Como te llamas linda morena Con todo el alma le pregunté Que linda tienes toda tu cara Tu hermoso pelo déjame ver Soy flor del río por mi apellido Porque por nombre me llaman flor Soy mexicana tengo a mis padres Cuando les hablen yo te amaré Música Música Fuimos dichosos por tantas veces Por tantas veces que la besé Música Pero a una tarde que fui a buscarla Pa' mi desgracia no la encontraré Soy flor del río por mi apellido Porque por nombre me llaman flor Música Soy mexicana tengo a mis padres Cuando les hablen yo te amaré Música Música Nos vemos en la próxima Con mucho cariño A la Meños de la Sierra Música Ok continuamos Con más melodías por acá De la Meños de la Sierra Ahora acá vamos a mandar otro corrido Lleva por nombre a los cuatro grandes Música Ahí le va a desee Música 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 Cuatro hombres de gran valor Que aquí se encuentran presente Música Les cantamos esos corridos Porque en verdad son valientes Eso ya está comprobado Hay que tenerlo presente Música 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 Con medio kilo lavado Daba a principio la fiesta Música Se hallando que no aguantaron De las nuevas camionetas El año nuevo llegaba Sonaban las metralletas Música Música Ahí estaban cuatro grandes De esos que son chacalosos Música Cuando yo venía de Jalisco Los otros tres de Sonora El nueve, el siete y el diez Y el Chapo mandan ahora Música Las avionetas bajaban Como si fueran palomas Música Corazón a este borrego Era lo que transportaban En el merito de Sonora Ya lo tenía Música 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 Saben que ser mero, mero, lo han querido detener, pero si han equivocado, ha crecido su poder. Ya con esta y me despedo, las aves vienen bajando. El 9, el 7 y el 10, los de Leal están dando, muy pronto aquí nos iremos, con otro rombo lavado. Ay, quedamos con los cuatro grandotototes, parientes, por acá, a los 15 años de Imanio Vega. Por acá en el Astro León, a la gente por allá de Falcerro, saludos. Vamos a continuar. Por ahí pidieron el ayudante, también lo vamos a complacer. Corazón sólido, ¿por qué estás triste? Nada de media con tanto llorar. Y no recuerdas que me dejaste, mirando el nido de otro pano más. Corazón sólido, ¿por qué estás triste? Corazón sólido, ¿por qué estás triste? Las palomitas de chiquititas dejan su nido y se van a volar. No seas ingrata, vente conmigo Ven con el hombre que te ha de adorar ¿Se suena, Pariel, los salameños de la sierra? Oye, traidor, dile a aquel amigo que anda bailando con aquella joven Si acaso busca que sea nuestro amigo Ven tus amores, que son tus amores Corazón sólido porque estás triste Nada remedia con tanto llorar No seas ingrata Ok, vamos a mandar por mucho gusto por acá Gente al caer de acá, de las composiciones de un servidor Por acá ahora con mi compa Contuba Por ahí mi compa Chalinello Grabado para Levemente Films Y dice más o menos así, pariente ¡Gracias! 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 Se miran las caravanas Se miran las caravanas tripulando por la sierra Todas vestidas de negro parecen gente al caída Son hombres especializados para asuntos de la guerra Llevan los rostros bien tapados Y en los vieranos son soldados, son gentes del MZ Unos protegen al señor, otros protegen bien su tierra Son hombres especializados para asuntos de la guerra Llevan un calibre 50, otros un cortito norisco por si acaso hay problema ¡Gracias! 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 Ha habido bajas también altas y también ha habido acuerdos Hemos recorrido la sierra y dormido en agujeros El gobierno nos ha buscado Y tampoco nos ha encontrado, sabemos que son muy perros Hemos tenido enfrentamientos en Sonora y Sinaloa De varias nos hemos salvado, sabemos bien de las cosas Entrenamos en los barrancos, sabemos apuntar al blanco en el pecho y en la chompa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!